Yo decía yo en el inicio del programa que ojalá hubieran muchas personas como nuestro invitado que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año y si es bisiesto, 366, con un objetivo. A mí me llamó mucho la atención el titular Francisco José Iborra, científico, sajeño, por cierto, una eminencia de la villa de Sachs, un científico que pretende acabar con el cáncer. ¿Han oído bien? Este año se han detectado, en los últimos datos que hemos recogido, 280.000 personas afectadas por esta enfermedad, pero afortunadamente cada vez salen más de la enfermedad del cáncer. Pero quédense con este titular. El señor Iborra, científico, sajeño, pretende acabar con el cáncer. Dios le oiga. Y la providencia también. Señor Iborra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo está, Francisco? Muy bien. Le noto con una voz potente, vigorosa. Hombre, sí, hombre, acabamos de comer, estamos potentes para seguir trabajando. Además, de verdad. Usted es de los que piensa que con esto del cáncer no hay descansos. Hay que trabajar las 24 horas del día y todo el año si es posible, ¿no, señor Iborra? Por supuesto. Y esto hay que trabajar y cuanta más gente trabajemos en esto, mejor. Porque esto es una pandemia. Esto sí que es una pandemia de verdad. Es tanto, bueno, no es como el COVID ahora, porque el COVID es una cosa que llegaremos a solucionar. Pero el cáncer es una cosa mucho más difícil de solucionar. Por eso, el que haya mucha gente trabajando en eso nunca está de más. ¿Aún está usted en el Consejo Superior de Investigación Científica? ¿Aún está usted allí? Sí, sí. Lo único que he hecho ha sido trasladarme del centro donde estaba, en el Centro Nacional de Biotecnología, que ahora está siendo muy famoso gracias a dos compañeros míos, como son el profesor Luis Enjuanes y el profesor Mariano Esteban. Me trasladé de ahí a Valencia porque ya tenía ganas de acercarme un poco a la tierra. Ah, ah. Un poquito más cerca de SACS, ¿verdad, señor Iborra? Sí, por supuesto. Bueno, vamos por partes. Señor Iborra, ¿es posible eliminar, borrar de la sociedad del cáncer? ¿Es posible? Yo no llegaría a hacer una afirmación tan rotunda. Yo creo que las tendencias que estamos, por donde van ahora los tiros, es más hacia cronificar el cáncer. A poder convivir con el cáncer. Si lo conocemos mejor, quizá podamos llegar a tener unas terapias que nos permitan mantenerlo a raya. Yo creo que va más por ahí la cosa. Porque el cáncer es inherente a la vida. El cáncer es algo que va surgiendo como fruto del envejecimiento. Las células, llega un momento en el que envejecen, se produce daño en el DNA y algunas de ellas son eliminadas y otras las que no son eliminadas, que son unas células un poco más díscolas, son las que luego se llegan a transformar en células tumorales. Pero eso es un poco inherente al proceso de la vida mismo, de los organismos multicelulares. Por eso, es que hay por ahí algunos artículos donde algunos autores han demostrado que cualquier organismo multicelular, ya sea planta, ya sea animal, ya sea lo que quieras, encuentra células tumorales en todo. Por eso, lo único que podemos pretender es poder controlarlo y poder administrarlo. Señor Iborra, algunas dudas que siempre me han planteado personas de la calle, personas como usted o como yo, y que, bueno, quieren conocer y saber. Por ejemplo, una que me ha llegado muchísimas veces. Usted que es una eminencia en la lucha contra el cáncer, como investigador, como biólogo. Señor Iborra, ¿el cáncer se hereda? Hay parte de cáncer que se hereda. No tenemos muy claros los números, pero se estima que en torno a un 5 o un 10% del cáncer tiene origen genético. Y un 90 o un 95% se debe más a nuestro modo de vida. Como es una alimentación inadecuada, como es un sedentarismo, como es el estrés, no dormir bien. Todos estos factores contribuyen a eso. Porque al final el cáncer es una disfunción celular. Es que tus células no funcionan como deben. Entonces, todos estos agentes que nos están agrediendo, como la contaminación, la polución, una mala alimentación, todo eso al final va a repercutir en que no funcionemos como deben de funcionar nuestros celulares. Está claro. La última vez que tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Ciencia y Tecnología, creo que fue en Alcoy, si no recuerdo mal, salió su nombre a la palestra. Y le digo por qué. ¿Por qué? Porque insistíamos en esa tertulia, señor Iborra, en una falta de financiación para las investigaciones que no llegan como deben al conjunto de los profesionales como usted. ¿Está de acuerdo que vamos por detrás en el capítulo de financiación y de investigación? Sí. La financiación es patética en España. La ciencia, aquí lo que necesitamos, estas campañas que están haciendo ahora en la televisión para que lleguemos al 2% de financiación es fundamental. Estamos aquí, España es un país donde tenemos el complejo del hermano pobre. Nosotros siempre pensamos que somos más tontos que el resto del mundo, pero los que hemos tenido la suerte de dedicar parte de nuestra carrera y tener nuestra formación en el extranjero, te das cuenta que no eres más tonto. Además, se nos aprecia mucho. De hecho, los españoles, por donde vamos, vamos dejando buena huella y triunfamos. Yo creo que la formación que hemos tenido aquí ha sido una formación de calidad, de las mejores que ha habido en Europa, y me atrevería a decir en el mundo, y trabajadores lo somos, lo que pasa es que nunca nos lo hemos tomado en serio. Yo hice el postdoctoral en la S. William Daniel, con los Pazolo y en Oxford, donde estuve 8 años, y en aquel sitio fue donde se descubrió la penicilina. Allí, como sabían de la bondad de la ciencia, allí se te respetaba y allí, bueno, cualquier cosa que se hacía se valoraba. Aquí da lo mismo, hagamos lo que hagamos. Piensan que somos unos tontos que estamos, bueno, que hacemos un trabajo que no es productivo, y al final, pues, no se invierten en eso. Hay que invertir en otras cosas. Lamentablemente, cuando llegan las vacas flacas, o cuando llega una pandemia como la que tenemos ahora, es cuando se acuerdan de los científicos. Pero claro, para llegar a tener un nivel de ciencia adecuado, tienes que abonarla. No puedes dedicarte a sacar de la chistera, por arte de verdivisloque, ahora toda la ciencia y todo lo que hay. Porque aquí estamos hartos de formar a científicos y luego regalarlos al mundo anglosajón, sobre todo. Porque ellos sí que tienen un sistema para financiar a la ciencia. Es lamentable lo que ocurre aquí. Aquí muchos volvemos a España por razones sentimentales y razones familiares. Porque nosotros, una de las cosas que tenemos, sobre todo los mediterráneos, son unas raíces familiares, un sentimiento de familia muy importante, que yo creo que es encomiable y algo que es bueno. O sea, no lo digo como un reproche. Pero por eso muchos hemos vuelto. Porque aquí lo único que hacemos es penar. Creo que lo dijo un amuno, señor Iborra, que investiguen otros. ¿Se acuerda de la frase? Sí, sí, sí. Eso es lo que piensan. Yo creo que eso es lo que piensan. Por mucho que digan que van a financiar, si España tiene una de las inversiones más bajas, creo que estamos en torno al 1,5% del PIB. Cuando cualquier país europeo está por encima del 2%. Casi nada. Iborra ha tenido el premio Robert Feulgen en un galardón como reconocimiento a sus años de trabajo pro-doctoral en la Universidad de Oxford. No es moco de pavo, ahí lo tienen ustedes. Y una última cuestión, no quiero molestarle más, señor doctor Iborra. Señor Iborra, me han comentado que en los últimos trabajos que lleva por delante, aparte de esa investigación científica para tratar los tumores, la búsqueda de tratamientos contra el COVID-19, ¿me confirma usted este trabajo que lleva por delante, señor Iborra? Sí, ahí lo que estamos haciendo nosotros, bueno, aquí hay mucha gente que piensa que la panacea es la vacuna. Nosotros, gracias a Dios, no todos pensamos de manera uniforme, pensamos de otra manera. Nosotros lo que pensamos es que pueden existir tratamientos para cargarnos el COVID, pero tratamientos que afecten a la biología de la célula. Porque un virus, cuando entra dentro de una célula, lo que hace es que readapta todo el mecanismo de la célula a su servicio, como buen parásito. Entonces lo que ocurre es que tenemos que identificar qué alteraciones induce el virus. Una vez hemos identificado las alteraciones que induce el virus, lo que tratamos es de repararlas. Y nosotros en nuestro laboratorio hemos encontrado, que esto lo estamos haciendo con un compañero, un amigo de muchos años y de muchas batallas, que es el doctor Fernando Almazán, también del Centro Nacional de Biotecnología, que es el virólogo trabajando en el campo del coronavirus. Esto ha sido fruto de una sinergia, él en el coronavirus, yo en el metabolismo, y hemos llegado a este trabajo. Lo que hemos encontrado ha sido varias dianas metabólicas que parecen ser que el virus altera. Ahora lo que estamos, estamos en fase de investigación, por supuesto, esto puede acabar en nada, pero también puede acabar en un tratamiento fructífero. Lo que estamos tratando de hacer es restaurar esas alteraciones que produce el virus y ver si de esa manera podemos prevenir todos los efectos del virus. Y sobre todo que mate a la gente. Porque al final la vacuna es una medida preventiva, pero una vez has contraído el virus, ¿quién te protege? Necesitas un tratamiento para cargártelo. Y entonces nosotros estamos buscando ese tipo de tratamiento. Que Dios le bendiga y la providencia también. Bien, me gustaría que mandara un saludo a un rincón de la provincia de Alicante, que sé que quiere mucho y que le estiman mucho, a su querido pueblo de la villa de Saks. ¿Qué le parece, señor Iborra? Pues sí, pues sí, un saludo para todos los sajeños. Bueno, yo de hecho sigo viviendo en Saks, de hecho todos los días lo que hago es que por la mañana me vengo para Valencia y por la noche me voy a Saks. Allí tengo a mi mujer y mis hijos y bueno, pues puedo presumir de que todos los días paseo por Saks y para mí es un gran gozo y un placer. No es un pueblo muy bonito y que bueno, Saks es un pueblo donde saben reconocer a sus hijos y es una cosa muy buena. Es un pueblo que uno se puede sentir orgulloso de pertenecer a Saks. Sajeño hasta la médula. Científico, investigador, enamorado de la vida y un hombre que puede aportarnos muchas cosas. Nuestra más cordial enhorabuena. No decaiga en su empeño. Francisco José Iborra, científico sajeño que pretende, pretende intentar acabar con el maldito cáncer. Un abrazo muy fuerte, señora Iborra y cuídese. Pues muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya lo ven, una eminencia.